Los directos los hago en Twitch y los enlaces están en la descripción. Pues he tenido ese coche dos veces. Mi primer y tercer coche fue un Polo. El primero era del 99 y el segundo era del 2001. Ay, buen coche, ¿eh? Pequeñito y manejable. Echo de menos a mi Turbo Rayito. Buenas noches, perros. ¿Cómo estáis? Hijos de estanás. Hijos de perra. He conectado antes, un poquito más pronto de lo normal. Pero también porque mañana tengo que ir a hacer un extra en cocina, tío. No tengo nada de ganas porque me presto a hacer favores, macho. Mi ex compañero de trabajo no puede ir y me llamó que si puede ir a cubrirlo. Ya estoy desentrenado de la cocina. ¿Cómo está, José? ¿Cómo está aquí? Está ahí pegándose su siestecita. ¿Sabéis qué me pasó hace dos días? Es una de mis anécdotas graciosas. No me pasó hace dos días, me pasó hace más. El caso es como sabéis, hace una semana estuve todo el rollo este de la vista, del posible juicio, de ir a declarar al juzgado. Entonces como que estaba muy atento a mi teléfono. Si me entraban números de normal, yo si me llaman números que no tengo registrados, a veces los cojo y a veces no. Muchas veces es spam o no atiendo, depende cómo me pilles. Pero total, esa semana como estaba con toda la movida esta, pues a veces me llamaba a mi abogado o el procurador o su madre. Entonces estaba un poco atento a todo. Y justo era un día que yo a José Lu lo llevo en servicio de guardería por las mañanas. Que se va a jugar con otros perros y así yo puedo trabajar más tranquilo. Y como yo soy un antisocial, pues me quito ese peso de encima. Me lo traen sobre las tres. ¿Cuánto contexto para contar esto? Que total, que ya sobre las tres, yo me hago los macarrones, los pongo en la mesa, espero a que me avisen. Porque no me gusta empezar a comer, que me avisen, tener que bajar, subir, se me corta el hambre. Total, que me espero. Me llaman, bajo por José Lu. Cuando está llegando la furgoneta, me suena el teléfono. Un número que no tenía registrado. Como os decía, pensaba que sería algo de un abogado o alguna movida. Lo descuelgo de hola, sí, dime. Y ya me estaban traiendo al perro, el chico bajando al perro, el chico hablándome, el teléfono. Yo sí, como medio confundido. No sé qué empezaba a decirme, no sé qué, no sé cuántos aquí y tal, la cochera. Yo tengo una cochera para mi coche. No puede ser para otra cosa. Podría ser para una moto. Pero no. Pero así, no sé qué, entiendo que la empresa que me tiene alquilada la cochera había ido a enseñar una cochera. Pero se habían dejado el mando y como me habían llamado a un par de propietarios que no se lo cogían, me habían llamado a mí. Y que era por si podía bajar, abrirles la cochera. A todo esto, yo a por José Lu bajo un pijama, porque me traen a la puerta de casa. O sea, me pongo un chaquetón, las zapatillas y bajo un pijama a recogerlo. Y total, me estaba comentando esto. Yo estaba todo confundido, recogiendo al perro, tal, no sé qué. Y al final, entiendo qué es lo que me está diciendo. Le digo, bueno, sí, ahora voy. Yo vivo en un tercero sin ascensor, aparte. Pues subiendo, en pijama, con José Lu, iba yo pensando, yo ahora tengo, tío, que cambiarme para coger las llaves. Porque encima no las lleva encima, las llaves de la cochera. Para coger las llaves, coger, irme a darle el mando al subnormal este. Y tengo la comida en la mesa. Y le he dicho que sí. Y yo soy de esas personas que, joder, cuando dice que sí o tal. ¿Ya te quieres sí? Como que le da un poco de apuro desdecirme. Pero en ese momento dije, ¿qué cojones? Que le voy a llamar, son las tres y cuarto. No es hora de llamar a nadie, ni de molestar a nadie. Y le voy a decir que si quiere las llaves, que mueva el culo, que venga a mi casa, las recoja y después me las devuelva. No pienso ni cambiarme ni irme a ningún lado. Me almo de valor, cojo al tío. Oye, mira, que no me voy a cambiar, que no voy a bajar ni nada. Que si quieres, tío, ven a por las llaves y te las doy y santas pascuas. Total, que el tío ahí... Hostia, ¿pero dónde vives? Y ahí explicándole, pues en esta calle, aquí y tal. Como yéndole, tío, si no lo encuentras, problema tuyo. Empiezo a comer mis macarrones y suena el fonoportal. Os recuerdo que vivo en un tercero sin ascensor. Y digo, tío, es que ni de c*** abajo, ¿sabes? Yo le abro la puerta y que suba. Entonces, empiezo a notar que esta persona tardaba en subir, ¿sabes? Estaba en el recibidor de mi casa, esperando así. Y entonces, tío, cuando oigo a una persona que está a escasos escalones de la puerta de mi casa, me asomo y el tío era cojo. El tío era cojo. He humillado a un cojo, sin querer, la verdad. El tío estaba todo sudado ahí, iba subiendo así, cogiéndose de la barandilla. He hecho mierda y yo, joder, me subo fatal. Me sentí una m***, pero lo hice volver a subir. Lo hice volver a subir luego cuando... No, es broma, es broma. Cuando me llamó para recogerlas, bajé. Que el tío no había pasado ni tres calones y ya estaba abajo para recoger el mando porque me sentía fatal. Digo, para una vez que le echo huevos y le digo que venga él, hago tortura a un cojo. Remember, vuestro ídolo es un torturador de cojos. Pero bueno, es lo que tiene, es lo que voy a hacer. En mi defensa he de decir que no sabía que era cojo el tío. Después cuando lo vi dije, que es verdad que es cojo. Ese señor fue el que me enseñó también a mí mi plaza de parking. O sea, digo cojo porque tiene como una pierna mucho más corta que la otra. O sea, hay personas que tienen esa... Iba a decir enfermedad o patología, no es la palabra. Tienen esa... Ese defecto, no sé cómo llamarlo. Y tienen como un zapato que tiene como una plataforma, ¿no? Que iguala. Pero es que este señor yo creo que tiene demasiado corta la pierna y no lleva ese calzado. Entonces es que va, ¿sabes? Porque tiene que ser jodido. Entonces, malformación. Gracias, Cax. Y bueno, esa es la historia. Es que claro, para entenderla bien tenía que construir todo el contexto y casi que pierde hasta la gracia. Pero bueno, Gael terminado a 15 bits y dice No quiero nada, es solo para el tren de mi... Humillacojos. Queremos ver a Hortanchiviri ya. Estará yo creo que durmiendo ahora, ¿eh? A ver, un momento, ¿eh? Ahora Hortanchiviri, mi canario, que él vino a mí, le salvé la vida dos veces. Una de inanición y otra de un ataque de un cernícalo. Ahora es un pájaro de interior. Y ahora no le da el aire. Ahora tengo miedo y padezco por Hortanchiviri, que me lo ataca un balcón y me lo mata. También quería contaros, me vi hace dos o tres días, nada más salió, como es mi estilo, el documental que le han hecho en Netflix al pequeño Nicolás. Se llama Pícaro. O sea, se llama P, entre paréntesis, Pícaro. Y yo he de decir que no está mal, no me he disgustado. Son tres capítulos de 50 minutos o una hora. Está muy guay la edición. A ver si cuentan con testimonios chulos. Pero la manera de construir la historia... O sea, y no quiero que esto parezca de... Oh, es que yo lo haría mucho mejor. De hecho, yo tengo un vídeo del pequeño Nicolás. Y este hace dos años o así, que si ahora abordase el tema, seguramente lo haría de otra manera, a mi parecer, creo que mejor. Porque he ido mejorando en todos los aspectos, tanto en investigación, como en locución, en guión. He ido mejorando en muchos aspectos y creo que cuando toco un tema, pues lo abordo mucho mejor que lo hacía antes. Pero bueno, que no es el caso. Creo que la exposición del tema es donde flojea un poco y como que sí que sigue una línea cronológica, pero hay temas que nos pasan muy por alto, ¿sabes? O para mí son como... O sea, interesantes. No serviría para hacer reviews de nada. Además que es que tengo una memoria de... Ay, casi no me acuerdo del documental. Me acuerdo más de detalles técnicos, de rollo cómo estaba editado, cómo entraban los letterings, cómo entraban, ¿sabes? Las músicas. Que es del documental en sí también, porque me conocía bastante bien la historia y no me iba a sorprender de ninguna de las maneras. Sí que es verdad que está... Tiene el testimonio del pequeño Nicolás, en el documental, como no podía ser de otra manera, y de su madre, que aportan bastante valor, pero de una persona como el pequeño Nicolás tampoco te puedes esperar. Mentira, no es que no te puedas esperar, no te puedes creer. No te puedes creer gran cosa. O sea, al final es un embaucador y un mentiroso profesional, ¿sabes? Bueno, sin más. Os lo recomiendo, no se hace muy pesado, se hace bastante ligero. Tiene toques buenos, pero si conoces la historia no te va a desvelar nada nuevo. Es como la película de Atrapame Si Puedes. Además, hago ahí la analogía, yo en mi vídeo, de Frank Abagnale Jr., una de mis películas favoritas. Y sí que me recuerda un poco a eso, ¿no? Una persona así que muy camaleónica y muy embaucadora, mentirosa, y que se cría sus propias mentiras, que al final es la base, la base de un buen mentiroso. Pero sí que es verdad que la cosa es que Frank Abagnale Jr., que es el personaje que interpreta a DiCaprio en la película Atrapame Si Puedes, este, cuando tenía 18, aparentaba 26-27, que no es el caso del pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás tenía 17 y aparentaba 14, ¿sabes? Entonces, como que aún tiene como más mérito en ese aspecto, que el tío se reuniese con empresarios y hiciese todo lo que hizo, o cuenta que hizo. Al final está acusado y le pueden caer hasta 12 años de prisión, creo. O no sé si ya le han caído. En fin, sin más. Que os lo recomiendo si queréis, si queréis echarle un vistazo en Netflix. Y por último, pues tuvimos el último día, o hace un par de streams, estoy hablando de mi nueva afición, de coleccionismo retro, pero sobre la telebasura. Me han llegado ya cosas. Todo lo que había comprado me ha llegado. Ahora no sé si hay otra remesa. Vuestras suscripciones y vuestras cosas van aquí. Me he comprado. Lo que pasa es que esto está más machacado que la hostia, pero está precintado, ¿eh? El videojuego de Gran Hermano. La caja está un poco cascadita. Aquí sale Israel. Como habitante de Gran Hermano, tienes apetito, así que comes todo lo que encuentras por el camino. A mí me suena que tiene que ser como unos sims, ¿no? Y te fijas especialmente en los bocados con bonificación. Cuidado con los otros habitantes. Con tres nominaciones, tienes que abandonar la casa. Tienes la oportunidad de echar a los compañeros de vivienda comiéndote un huevo, una barra de chocolate o, mejor aún, cobrando dinero. Es que no sé ni cómo será, ¿eh? Acumula las 21 cintas de vídeo escondidas y disfruta con ellas. Esto en mi ordenador no lo tiene ni que tirar, ¿eh? Esto será un Windows... Hostia. Mira, ¿eh? Requisitos del sistema, ¿eh? PC compatible IBM, Pentium 133 MHz, Windows 95 o superior, tarjeta gráfica con un mínimo de 800 x 600 x 16 bits en colores high color, CD-ROM y tarjeta de sonido compatible con Sound Blaster y 55 megas libres en el disco duro. 55 megas, ¿eh? 10 canciones. Lo que te exige. Qué grande, ¿eh? Pero esto no lo he comprado por Wallapop. Esto lo compró en su día mi hermano. Videojuego de torrento. No sé si lo he enseñado alguna vez. Es de mi colección personal. Completo y nuevo. Mi colección personal de... de telemierda. Es que dice, se viene directo jugando. Tendré que buscar si lo puedo emular. Es que no quiero abrirlo. Ahora soy coleccionista, chicos. También me he comprado... Esto está un poco abierto. Está un poco roto el precinto, pero está precintado. Y es la baraja de Gran Hermano de 2002. Y eso. Está un poco roto aquel precinto, pero está entero. Está precintada y nueva. Increíble, ¿eh? Increíble. Increíbles compras. Tengo que mirar dónde pongo la vitrina. Me compro también el DVD... Este DVD me caiga a quien caiga por un eurito. DVD doble, que son mejores momentos y hostias. Y esto, que joder, no esperaba que tuviese tan buena pinta. Que es el juego de mesa de Gran Hermano precintado también. Ahora soy coleccionista. Ojito. Este pedido ha sido especial Gran Hermano. Pero fue... Tengo la lista de favoritos de Wallapop que va a explotar. Y bueno, a esto se suma que ya me compré, como os enseñé la semana pasada. Aquí todo precintado, ¿eh? Soy un coleccionista de los buenos. O sea, más que precintado serían su embalaje original. Y el perro también es de colección. Yo pedí en la quina que envío y me llegó esto. ¿Eh? Bueno, amigos. En fin. En fin, será fin. Hasta el fin como un delfín. Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Rimemba, mi canal principal. Contenido de calidad. YouTube Verité. ¡Suscríbete al canal!